conmigo, adora y alabe al señor, quiero enviar un saludo muy afectuoso, muy cordial, muy alegre a los hermanos de la iglesia de Dios de la profecía en Ciudad Tecumumán, que nos están escuchando, Dios les bendiga, estamos aquí adorando al rey que vive y permanece para siempre y vamos a dedicar hermanos, vamos a dedicar alabanza a él, porque sólo él se la merece, ¿cuánto lo creen? y yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie y que le cante al rey de reyes, a señores, señores, y vamos a declarar, vamos a declarar que en verdad, él, él es el rey hermanos 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 und hermanos am her hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!